Agradecer la presencia hoy aquí en Cartagena, en el Consejo de Administración de Cartagena a alta velocidad, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano. Teníamos ganas de poder explicarle en persona cuáles son las circunstancias, las singularidades de Cartagena y sobre todo la intención que hay de poder sacar a Cartagena de ese aislamiento ferroviario en el que está inmersa por diferentes motivos. Y creo que ha servido este encuentro para desbloquear algunas cuestiones que son importantes y también para que él se lleve una buena foto de la situación en la que está Cartagena. Y yo le agradezco que además nos haya dicho en presencia de la delegada del Gobierno y del consejero también de la Comunidad Autónoma que mantendremos un encuentro para poder abordar todas y cada una de esas cuestiones. La sociedad ha tomado el acuerdo que seguramente se estaba esperando ya desde hace mucho tiempo en Cartagena, que hemos dado el visto bueno por unanimidad al convenio entre ADIF, Alta Velocidad y la sociedad para encargar los proyectos de la integración ferroviaria en Cartagena. Y lo que queremos en definitiva es que esto pueda avanzar. Yo creo que hemos dado el paso estratégico para que la integración sea una realidad. Ahora nos queda trabajo por delante. Hoy hemos comentado que nuestro objetivo va a ser que el pliego que permite la contratación del proyecto, que sea un proyecto básico y de ejecución después, quisiéramos tenerlo antes de que finalice el año. Al final hoy lo que hemos aprobado en el Consejo de Administración de Cartagena a Alta Velocidad es que hemos aprobado los mecanismos que nos van a permitir la licitación de la redacción de los proyectos y de la dirección también de la redacción de los proyectos por parte de ADIF y del Consejo de Administración de Cartagena a Alta Velocidad. Al final es un presupuesto de casi siete millones y medio de euros en los que cada una de las partes hemos aportado lo que nos corresponde en función a la participación que tenemos en el Consejo de Administración. Por tanto, es un paso importante, pero hasta que no tengamos la integración de la Alta Velocidad en la ciudad, pues da igual que se haya avanzado en el trazado porque, lógicamente, no veremos los trenes. Entonces, ese es el compromiso del secretario de Estado, del presidente ADIF y de todo el equipo. Creo que es el momento de Cartagena, como explicaba bien antes la alcaldesa, ¿no? Entendemos que también hacen falta fechas y certezas, que es lo que hemos comentado. Vamos a dejar a un lado la política, las siglas, como también comentaba el secretario de Estado y vamos a ponernos en marcha con la gestión de este importantísimo proyecto para Cartagena. Tendremos otra reunión, algunas cuestiones en cuanto al trazado de mercancías, la conexión de la ZAL, la conexión del puerto, etc. Le he pedido al secretario de Estado y yo le agradezco esa buena intención que tiene para estudiar todo aquello que hemos pedido y ver la viabilidad en todos los casos. No hay que mirar hacia atrás, los ciudadanos nos piden que miremos hacia adelante y ese es el espíritu con el que hemos hecho la reunión. Nuestra obligación es desbloquear e intentar acelerar lo máximo posible todo aquello que tenga que ver con decisiones políticas. Luego lo técnico llevará sus plazos, esperemos que no surjan muchos problemas. Ya sabemos lo que ha pasado, por ejemplo, en el bypass de Beniel, que empezó la obra y se tuvo que parar por un problema técnico y ya el secretario de Estado de Transporte con su equipo está trabajando la solución para poder visitarlo brevemente y yo lo que espero es que pronto nuestros vecinos y aquellos que nos visitan, que no lo pueden hacer en las mismas condiciones que el resto de ciudades importantes de España, puedan hacerlo. Gracias.